Avances ahorita no nos han dado los resultados, la compañía que estaba haciendo los trabajos y los resultados que tenemos nosotros es pues la falla sigue, la fuga, continúa la fuga y no tenemos pues ninguna alternativa de solución y nosotros requerimos pues ya urgentemente pues que se reparara, que se hiciera la reparación de esa fuga debido a que pues es el más fuerte ahorita julio y agosto de lluvias y no estamos captando nada de agua. ¿Desde cuándo por parte del ayuntamiento, por parte de Cidiapas se le hizo saber esta situación a Conagua? Nosotros desde su construcción tenemos esa falla, nosotros se lo estuvimos manifestando a Conagua desde cuando se construyó la presa ya se veía pues indicios de la falla, incluso se puede ver en la parte baja que se hizo por ahí parte para forar debido a que está la falla, entonces pues ellos tienen conocimiento que la fuga, la falla está desde su construcción. ¿Cuál es la postura de Conagua ante esta situación? ¿Qué les han comentado ustedes? Pues ellos reconocen que tenemos la falla, están conscientes de que tenemos esa gran fuga, pero pues no encontramos ninguna respuesta que nos diga ya les vamos a solucionar este problema. Y a nosotros sí nos surge porque este año que fue el más seco y estuvimos sin agua y fue cuando se detectó más a detalle la fuga porque no hubo lluvia. Y debido a eso es cuando nosotros estamos pidiendo pues que nos ayuden. ¿Qué tan grave es esta situación? Para nosotros es muy grave porque otro año sin agua va a ser mucho, muy drástico. Nos comentaba que estuvieron ayer en pláticas en Conagua el presidente municipal, el gobernador y personal de Conagua, ahora ¿qué es lo que sigue? ¿Qué se va a hacer para solucionar este problema? Pues en realidad todo depende ahorita de la postura de Conagua porque pues ellos tienen el conocimiento y si nosotros pedirle pues que sea la brevedad y tenga pues una visita y a la brevedad nos auxilien y nos ayuden con este falla que tenemos.